Estudiamos en Xanian Hakua, Gambito, Vaya y Azul Hakua, Hakua ¿Cómo están amigos del Mañanero? Bienvenidos a su sector Noches de Sucre Nos encontramos en Irish Pub De fondo estamos con el Hip Hop de Kite Rap Una noche diferente Donde mucha gente se ha dado cita Para poder escuchar de este concierto Así que vamos a conocer a Kite Rap Nocturna también que va a estar presente Bienvenidos a su sector Noches de Sucre Bien, estamos con Kite Terminando la presentación acá Y bueno, ya se viene la otra banda Pero muy buena la presentación que has tenido acá Promocionando el nuevo disco Dueños de Casa Sí hermana, para mí es un gusto Siempre poder cantar en nuevos espacios Que no sea solo para raperos Sino para gente que está de paso En este caso Iris, que concentra mucho extranjero Entonces está buena que hayamos podido participar Y agradecerle a Nocturna, a Solito Por darnos el espacio, la invitación Para ser parte de esta noche musical Lo que nosotros queremos hacer es seguir manteniendo esa línea Que no se pierda Porque al final de cuentas como jóvenes activistas Que estamos metidos dentro de lo que se llama sistema Y nuestra política Que nuestra política es el arte, la música Entonces tenemos un papel muy importante En este momento ahora Porque los jóvenes no somos el futuro Somos ahora y somos cosas serias Eso es lo que quiero decir Exactamente, el 17 nos vamos a Santa Cruz Un saludo a todos los peladingos Pues allá, luego después Después, el 31 nos vamos a ir a Oruro Luego a Abril Y ya estamos pasando por la paz Felicidades Por favor, un saludo para la gente del mañanero Que va a ver esta nota primero Un saludo pues para la gente del mañanero El mero, mero Caipirraba aquí primero Saludos gente Un abrazo pues para toda la sangre caliente ¡PRA! De esta manera nosotros nos despedimos De su sector Noches de Sucre Para todos ustedes que ven el mañanero Estas son las actividades nocturnas Que tenemos en nuestra ciudad Reflejando el trabajo de nuestros jóvenes Que se dedican a la música, al arte Hasta la próxima semana Con más propuestas en su sector Noches de Sucre Estudiamos en Sianyán ¡Hacu, ha, gamitua y asuntos! ¡Hacu, ha, quacu, ha, quacu! ¡Hola!